La Secretaría de Educación Distrital, a través del comunicado 170-2022, realiza solicitud a rectores y directivos de planteles educativos del área urbana y rural del distrito, en el que se pide que se conserven los cupos para los estudiantes que reprobaron el año escolar, esto con el fin de garantizar el derecho a la educación plasmado en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia para todos los niños y jóvenes de Barranca Bermeja y sus alrededores. Conforme a la resolución 07797 del 29 de mayo del 2015, despedida por el Ministerio de Educación, que establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en las entidades territoriales certificadas y que asegura la prestación del servicio educativo, la Secretaría de Educación Distrital pide a las instituciones educativas que se garantice la permanencia de los estudiantes, en donde están llevando a cabo su proceso de formación académica, sin importar que no se haya aprobado el año lectivo.